Bienvenidos al Rincón del Chef Suerte. Hoy os traemos tres términos nuevos. Esperamos que os sean de utilidad. ¡Empezamos! A la menier. Esta técnica de cocina se trata de freír en mantequilla un pescado enharinado. Bien sea entero, cortado en trozos, o en rodajas, que ha sido previamente enharinado, a esta preparación se le suele denominar a la menier, o en castellano a la molinera. La salsa menier consiste en una preparación simple a base de mantequilla marrón, perejil picado y limón. La palabra menier significa en francés la mujer del molinero, indicando con ello el uso del rebozado en harina. En Estados Unidos se suele enharinar en harina de maíz en lugar de emplear harina de trigo. A la parisienne. Es una salsa a base de nata, caldo de pollo, champiñones y jamón cocido. También podemos utilizarla para pescados, modificando el caldo de pollo, por caldo de pescado. A la parrilla. Sistema para cocinar alimentos. Este sistema hace los alimentos acojan el calor en forma lenta, y una vez que están a punto, se acerca un poco más la parrilla al calor y así se consigue que la parte externa se tornen de un color más dorado. Dándole una mejor presentación. Además de quedar crujiente y eliminar posibles grasas residuales. Bueno y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo dadle al like. Si tenéis alguna duda o queréis aportar alguna cosa, no dudéis en escribirlo en los comentarios del vídeo. Os esperamos en el próximo vídeo con otros tres términos. Un saludo de parte del equipo del Rincón del Chef Suerte y gracias por seguirnos.